Y que pasará bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3, Gear of the Dragon Y como veis por aquí estamos ya en la montaña de la medianoche, vale, ya sabéis que es el último mundo de Spiro 3, de este juego y ya de la trilogía realmente Y realmente, a ver, tenemos los caminos, vale, tenemos el camino de allí y tenemos el camino de aquí que nos lleva donde el mono, donde la gente nueve Y creo que vamos a venir aquí, ¿no? Donde la gente nueve, porque al final, no sé, como que tienen sus opciones, pero por aquí el camino veis que llega aquí y acaba y no hay más, ¿no? Así que vamos a venir aquí, sí, vamos a venir aquí y ya después continuaremos por allí Aunque ya os digo yo que en este episodio lo que vamos a hacer es desbloquear a la gente nueve y completar el nivel del anterior mundo donde necesitábamos a este personaje Vamos allá, el laboratorio de la gente nueve, vamos a ver cuál es la jugabilidad de este personaje Sé que lleva una pistola láser, ¿no? Supongo que será su arma, su forma de atacar Vale, pues ahí va el agente nueve con la pistola láser ¡El profesor! Bienvenido de nuevo al laboratorio de la isla Me temo que los Rhinox se han apoderado de la zona ¿Podrías detenerlos antes de que se carguen mi investigación? Pero profesor, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Para que no sepa quién es el profesor Es Spiro Boss, ¿no? El profesor que estaba en Ávarez No sé qué hace aquí, la verdad A veces aquí puedo disparar Vale, 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 vale ¿Podemos disparar? A ver, quizá hay que meterle más altura Para darle a esos Rhinox Oye, ¿no le llegan los tiros o qué? A ver, bajo un poco más A ver No sé, no le estoy dando A ver, ¿qué tenemos con este hombre? Vale, al cuadrado no hacemos nada Bueno, al triángulo podemos acercar la vista Al círculo podemos disparar Al igual que... Al igual que a R2 Podemos saltar Podemos deslizarnos a los lados Pero, no sé, tiene... Tiene como poca cosa que hacer, ¿no? Realmente A ver, podemos... Esto es para practicar, supongo, ¿no? Vale Es para practicar, pero no es fácil, ¿eh? Con esta vista... Bueno, con esta vista es un poco mejor Vale, ese Rhino que ahora sí le he dado Vamos a reventar todos, ¿vale? Para practicar un poco Pero sí que es verdad eso, ¿eh? Es verdad que... Es mucho mejor la... Es mucho mejor la vista, ¿no? La vista de cerca, ¿no? Al triángulo, pero... Claro, es más lenta también Esto es un... Esto es un matraz Es un Erlenmeyer Eso es un Erlenmeyer, tío No sé qué hace ahí Vale, esto no puedo reventarlo Vale, vale Reventamos todos estos cofres Por aquí no hay nada más, realmente ¡Eh! Vale, ha caído un coco Ha caído un coco Pero ha desaparecido A ver Vale, caen los cocos Pero no parece que sirva para nada A ver, profesor ¿Qué te cuentas? ...de Rhinox Están esperando para emboscarnos En cuanto desaparezca El campo de fuerza Seguirán viniendo Hasta que le dispares Al botón de pánico rojo Que hay junto a la puerta De la que sale Vale Dispara el botón de pánico rojo Para encerrar a los Rhinox Vale ¿Qué botón rojo? ¿Ese de ahí? Sí, supongo que es ese de ahí Vale, profesor está por ahí No sé si seguir Si esperarlo Venga, vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta He visto un Rhinox por allí Llegando, eh Bueno, varios Hay otra puerta al final de la playa Y los Rhinox Van a seguir saliendo Hasta que le dispares Al botón rojo Ábrete paso por la playa Esquivándolos Y usa la cubierta natural Del lado derecho Vale Correcto Pues vamos a ir para allá Por aquí ya hemos visto Que está cerrado Y por aquí pues hay que ir Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nos estamos poniendo finos Aquí con el agente nueve Hostia, el agente nueve Mola, eh Vale, que vamos a reventar el botón Vale, listo Hostia, el agente nueve Mola, eh Mola bastante Vale, nos han abierto aquí Vale, aquí está el profesor Vale, vamos a coger toda la gemma Vale, antes de hablar con él Por si acaso Vale A ver, profesor ¿Qué te cuentas? ¿Cuál es el modo francotirador? Vale, el triángulo Vale Eh, ¿qué haces ahí? Vale, hay que reventar a seis, eh Vale Vale Cuatro ¿Has salido de otro? Sí Cinco El último Vale Vale, ya está Seis Listo Pues No sé Tú sabrás A ver ¿Tengo algún tipo de salto? No tengo ningún salto especial No, no Solo tenemos la pistola, tío Solo tenemos la pistola ¿Podemos ir por ahí? ¿Por aquí hay algo? No hay nada ¿Seguro que no hay nada? Me extraña que no haya nada aquí Pero bueno Parece que no Vale, pues Podemos seguir por aquí ¿Qué tal? La sala de máquinas está llena de pájaros Para apuntar a los pájaros de los nidos Usa el modo francotirador Y luego acerca la vista Para lograr una precisión milimétrica Vale Usa triángulo para activar el modo francotirador Y L1 y R1 Para acercar y alejar la vista Mientras estés en ese modo Amigo Eso es nuevo Uf, casi me da, eh Vale, 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 vale Hostia, como mola esto, ¿no? Hombre, si le dejan tiempo y eso No está ni tan mal Vale, llevamos 5 Queda 1 Queda 1 Queda 1 ¿Quién queda? Lo estoy escuchando Pero no lo veo No tengo ni idea Donde está el pájaro que queda, la verdad Amigo ¿Dónde estás? Ahí está, afuera Vale No, no, pero déjame coger gemas, tío Vale, pues opino que es el dragón Veula, venga No me encuentres aquí en tu vida Bueno Pues sí, parece que han entrado pájaros Y no en pocos, eh Hostias 12 pájaros Vale, quizá deberíamos alejarnos, ¿no? ¿Viene alguno? No, no viene ninguno Vale, venía este Vale, a ver Vamos a reventar pájaros Vamos a reventar pájaros aquí Vale ¿Por qué se va automáticamente para allá? A ver, vamos a acercar la cámara Eh, se van los tiros Automáticamente a otro lado, eh ¿A dónde se van, tío? No me preguntéis a dónde se están yendo los tiros Porque no tengo ni idea Se van solos, tío Mirad, mirad, mirad Estoy disparando No sé cuál es el motivo por el que se mueve Los disparos, la verdad Vale, acabo de reventar dos allí Nos queda este 11 Y 12 con este Vale El laboratorio está despejado Ya huele bastante mejor Sígueme Creo que fuera nos encontraremos con Rinox Con armadura Vas a necesitar un arma más poderosa Para derrotarlos Vale, vamos a necesitar un arma más poderosa Veremos ahora cuál es Antes voy a coger las gemas que queden por aquí Que no son pocas, eh Vale, vamos a ir reventando esto Vale No me gustaría dejarme ninguna por aquí No me gustaría dejarme ninguno por aquí Sparks ¿Hay algo por aquí? No No hay nada por aquí Vale, tenemos aquí al profesor preparado Y con este arma más poderosa Vamos a reventar ese cofre Y el cofre del comienzo también Seguro A ver Las bombas de esta máquina expendedora Deberían ser eficaces contra las armaduras Pruébalas Vale, pulso cuadrado para lanzar bombas Para apuntar bien Mantén pulsado cuadrado Vale Vale, tengo 10 Vale Esto le cae encima justo Vale Mirad mal Vale Vale, mola bastante esto Mola bastante Vale, vale Ya me extrañaba a mí Que solo tuviésemos el láser La verdad Vamos a coger más Vale Parece que puedo acumular un total de 10 ¿Cómo subo aquí? No sé muy bien cómo subir ahí A ver Mirad la distancia que tiene Sparks, eh Con esto del brillo nuevo Eh Está roto esto Vale, a ver ¿Cómo subo aquí arriba? A ver Esto lo puedo reventar así Bueno, igual, ¿no? Ahí sí, ¿no? Vale Y no me hace falta subir Vale Me lo he visto venir, vale En cuanto he visto que no había forma de subir Me lo he imaginado Por allá detrás Por cierto ¿Cómo vamos allí? Eh, no puedo disparar a esto No, no puedo Y si lo meto con esto Vale ¿Y esto qué es lo que nos abre? Vale Nos abre esta parte que Vale Yo pensaba que conectaba con el principio o algo Pero no, no, no Es otra zona simplemente Es otra zona simplemente A la que hay que venir Hostia ¿Y esto qué es? Vale, vale, vale Vamos a ver ahora los Rhinocs estos ¿Se van los tiros? Mirad Igual es cuando tocan con una pared o algo Que se bugean mucho No lo sé A ver ¿No puedo darle a estos Rhinocs o qué? Eh... Es complicado darle a los Rhinocs, eh Vale Vale Vale, cuatro Son seis, eh No sé por qué hay que reventar estos Rhinocs Pero Quizá un huevo A ver No creo que no sea un huevo así Tan fácil, ¿no? Quizá sí, eh Vale Reventamos al último Rhinocs Y sí Lo que no son es un huevo Tony Vale, pues Oye, pues esta parte era importante, eh Era importante venir por aquí Porque hemos conseguido un huevo Vale, bien Vamos a pillar más Más granadas Más bombas O lo que sea esto Y vamos a ir tirándolas Vale, es que no puedo tirarlas Mientras esté en movimiento A ver No puedo cancelarlo No, no puedo cancelar el lanzamiento A ver Hostias, es que ¿Veis que va demasiado alta? A ver Ahí de todas formas debería darle, ¿no? Sí Vale Ahí le damos a este Y a este Nos vamos a tener que mover Pero bueno Vamos a aprovechar esto Para darle al cofre Puedo darle al cofre, ¿no? Sí Eso le da al cofre Y esto le da a este Vale ¿Qué? ¿Qué pasa? Hostia, ¿se dónde nos ha llevado? Muchas gracias por salvar mi laboratorio Ahora Puedo volver a mis pensamientos Vale, muy bien Nos da Rowan Otro huevo más Pero ¿Por qué nos ha traído hasta aquí? ¿Por haber reventado a los rinos? Ah, vale, vale, vale Pero estamos aquí, vale, vale Estamos aquí al lado Bueno, vamos a pillar este Este cofre Madre mía Ese cofre que iba bien cargado, ¿eh? Iba bien cargado Igual que ese de aquí Este que Es el que hemos reventado antes Vale Y ahora lo suyo sería Ir hasta allí Que aquello es el comienzo Para ir a por el cofre que nos queda Nos queda un cofre Hostia, 700 gemas eran Y tres huevos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a salir y entrar Porque nos queda Es que si no Hay que dar toda la vuelta Yo creo que es más rápido Sinceramente, ¿eh? Sinceramente creo que es más rápido Salir y entrar Y En cuanto cojamos ese cofre Salir del nivel Es que Es que si no Vamos a tardar demasiado Yo creo que vamos a A tardar menos En hacer esto Que Que en dar toda la vuelta Igual me equivoco, ¿eh? Igual es más rápido Dar toda la vuelta Pero yo creo que así Es más rápido Volvemos a la montaña De la medianoche Bueno, si tarda esto en cargar Es evidente que no va a ser más rápido, ¿eh? Cuando quieras Es piro Aquí estamos, ¿eh? Vale El nivel completado al 100% Muy bien Venga, vamos otra vez para adentro Oye, pues igual era más rápido Dar toda la vuelta Pero me da una pereza Dar toda la vuelta Esto es más cómodo, ¿no? Esto sales, entras Está aquí sin hacer nada Y ahora directamente Vamos a por ese cofre Y terminamos al nivel Porque entiendo Que no nos ha quedado nada Quiero entender Que no nos ha quedado nada A ver Eh, sí, 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 sí Venga, vamos para adentro Vamos para adentro Agente no Venga, venga, venga Sí, 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 sí Profesor, no me cuentes tu vida Que ya hemos hecho este nivel antes Que sí, profesor Venga No voy a hablar No voy a hablar ni con él No me jodas Que me hacen falta las bombas Las granadas De verdad, tío De verdad Me hacen falta las granadas, tío De verdad Profesor, ¿qué haces? Venga, vamos Profesor, venga Dispáralos a todos los muñecos Venga, le disparo a todos los muñecos Venga A ver, no le he dado eso todavía Venga, ya le estoy Venga, profesor Venga, vamos Ábreme aquí Venga, vamos Madre mía No sabía No sabía que iba a perder las granadas Yo creía ya que el personaje este Pues iba a tener las granadas Estas siempre, ¿no? Era lo que pensaba Que ya la ese iba a tener como ataque siempre Y no que iba a tener que repetir el nivel este de mierda Vale, venga Vamos a eso No voy ni a hablar con el profesor, ¿eh? Porque ya sé lo que tengo que hacer Aquí hay otro Vale Venga, venga, venga Que salgan todos los rinocs que quieran Vale, hemos reventado esto también Vamos por aquí Venga, sí, sí, sí No me encuentres tu vida ¿Tengo algo de hablar contigo? Venga, pues si tengo algo de hablar contigo Lo vamos a hacer rápido Madre mía, ¿eh? Todo por Y todo por no querer Por salir de Por pensar que iba a hacerlo más rápido Tío Y no dar toda la vuelta La verdad es que eso está Eso está Es toma la leche, tío Tienes que dar toda la vuelta después Para Para poder abrir el El cofre ese Vale, vamos a este Cuatro Madre mía Y ahora tengo que reventar también con los pájaros Madre mía Qué pocas ganas, ¿eh? Qué pocas ganas, tío ¿En serio lo estoy hablando? Venga, ahora Venga, venga Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Venga, ya he acabado con todo Venga Vamos a subir por aquí Sube Sube, agente nueve Sube Venga, vamos, agente nueve Aquí ahora los pájaros Venga Sí, venga Los pájaros Venga Sabemos muy bien cómo funcionaron los pájaros Uf, que si no le doy a ese Venga, vale Aumentamos un poco aquí La distancia Venga, le vamos a ese Le vamos a ese también Y el otro estaba El otro estaba por aquí escondido Detrás, ¿no? Venga, venga, venga Ahí está Muy bien, venga Ahora activas eso Ya tengo este huevo Perfecto Ahora vamos a sacar a doce pájaros Venga Ya no lo conocemos todos Ya lo conocemos todos, profesor Venga Vamos a enterarnos aquí Vamos a reventar a este que nos viene aquí de frente Y empezamos aquí a reventar pájaros Madre mía Menuda liada, eh Menuda liada Menuda liada, chaval Vale, reventamos a este que venía por nosotros Reventamos a ese Reventamos a este Otro más que cae Tú también caes Y nos quedan cuatro Que son los cuatro de aquí Lo bueno es que al reventar a los pájaros De aquí, de los nidos de aquí delante Vale Directamente los pájaros que están volando Se ponen en estos nidos Y el otro estaba por ahí Vale Todo fuera Vale, muy bien Un arma más poderosa Vale, arma más poderosa que la voy a coger Y me voy a ir de aquí Vale Cojo la arma y me voy Ahí te quedas No, ahí te quedas No, ahí te quedas, tío Ahí te quedas O por lo menos, tío Te podría haber puesto un acceso desde el final Directamente hasta el principio, tío Para no tener que dar toda la vuelta No sé Creo que se podría haber planteado de otra forma Porque claro A mí directamente se me ocurre salir y entrar Porque me ha parecido lo más rápido, ¿no? Pero no Hemos visto que no Lo más rápido no era salir y entrar Lo más rápido era dar toda la vuelta Así que nada Vamos a dar toda la vuelta Como el juego propone Vale Reventamos esa piña No sirve para nada Y ya con esto Reventamos el cofre Pillamos todas las gemas Y... Pillamos todas las gemas Y me he dejado gemas A ver, ¿dónde me estás marcando Sparks? Como que arriba ¡Hostias! Veinticinco había ahí ¿Y ahora dónde están marcando Sparks? Vale, aquí no está marcando Aquí no puede estar marcando Hostias, pues no había visto para nada esa botella Vale, no sé dónde están marcando Sparks exactamente Supongo que por aquí dentro Otra botellita Otra botellita Y alguna más tiene que quedar, ¿eh? ¿Queda alguna más Sparks? Quedan más, quedan más, ¿eh? Hostia, pues no había pensado yo en las botellitas, tío Yo pensaba que con el cofre íbamos a terminar el nivel Sí que es verdad que quedaban bastantes, ¿eh? Por aquí hay botellitas Parece que no hay ¿Nos está marcando por aquí a la izquierda? Vale, está marcando allí Vamos a dar a esa Le vamos a dar a esa también ¿Vale? Vale, tengo que reventar a esta gente Vamos a reventarlas en un momento ¿No le ha dado en serio? A ver, le he dado a ese Le vamos a dar a ese Y le vamos a dar a este Vale ¿No había pillado la gema de este tío antes? ¿O esa gema es la que he caído? No lo sé Profesor, venga No quiero hablar contigo Sparks, ¿dónde hay más gemas? ¿Sparks? Me están marcando por aquí A ver, por aquí igual hay alguna botella más O sea, pues pensaba yo Sí Hay dos botellas más O sea, pensaba yo que lo teníamos ya hecho Y al final, mira, ¿eh? No se me había ocurrido que Que iba a haber gemas por ahí En botellas En globos ¿Alguien ha puesto la bomba? Vale, con esto ya sí Tenemos todas las gemas El laboratorio del agente 9 completado Y nos vamos a ir a la fábrica de fuegos artificiales ¿Vale? Fábrica de fuegos artificiales Donde necesitamos a El agente 9 Y vamos a ver Qué es lo que va a hacer exactamente El agente 9 ahí Bueno, pues tenemos a Bueno, cada uno tiene su nombre ¿No? Tenemos a Spiral Dragón Tenemos a Seila la canguro Tenemos a El sargento over Tenemos al Yeti Bentley Y después tenemos al agente 9 Bueno, no todos tienen su nombre Lo que son y el nombre, ¿no? Está Spiral Dragón Seila la canguro El Yeti Bentley Pero después de eso Pues tenemos a Después de eso Tenemos al sargento over Y tenemos al agente 9, ¿no? Vale Eh, supongo que puedo ir por aquí Vale Efectivamente Aquí tenemos una subida Voy a pasar completamente a los ninjas, ¿vale? Porque es una tontería Los ninjas Bueno, a ver No todos son infinitos Pero hay gran parte de ellos que sí Pidamos el cañón, ¿vale? El cañón este que nos va a llevar Prácticamente al final Al final que está por aquí delante Vale, este va a estar pesado, ¿no? ¿Puedo esquivarte? Sí, puedo esquivarte A ti te voy a quemar por si acaso Vale, lo vamos a meter por aquí Reventamos a este Reventamos a este Hay otro aquí a la derecha Hay otro a la izquierda Sí Bueno, adiós Creo que le he dado Y si no le he dado no me da igual Tenemos aquí a la agente 9 Vamos para adentro Handel Vale, va a ayudar a Handel Vale, eh, vale Estamos en primera persona ¿Esto qué es, tío? Venga ya Estamos a la vista en primera persona Del agente 9 ¿Qué dices? Hola, agente 9 Tras esas puertas Hay unos ninjas Que dan bastante miedo Usa tu puntería Para derrotarlos Recuerda Pulsa ataque Para disparar Y pulsa rodar A la izquierda O rodar a la derecha Para esquivar Derrota a los ninjas Para encontrar el huevo de dragón Pulsa triángulo Para activar el modo francotirador Usa L1 y R1 Para acercar y dejar la vista Mientras estás en ese modo Vale, pero que estoy en primera persona Estoy en primera persona, tío O sea, tengo que pasar justo por encima Vale, 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 vale Vale, reventamos a los ninjas Vale, no quedan más, ¿no? Vale, hay que reventar la caja Vale, hemos reventado la caja Bien Eh Vale Ese 100 que pone ahí Supongo que será mi vida Vale Tío, mola bastante esto, ¿eh? Mola bastante esto Vale, tiene que haber más cajas por ahí Vale, el problema No me gusta nada el tema gemas, ¿eh? El tema gemas no me gusta nada Vale, hemos reventado la caja esa A ver, ¿puedo darle a ese de aquí? Sí, ¿no? Joder, tío Ha costado A ver, aquí hay ninjas No, no parece que haya más ninjas aquí Aquí había una caja Eh, no me gusta el tema gemas Que tenga que pasar justo, justo por encima Pero bueno, es lo que hay Los rinox estos Se han bugueado un poco, ¿eh? Vale Estamos bien aquí de momento Se han bugueado, ¿eh? Vale, no hay nadie en el techo A ver, ¿de dónde sales tú? No lo sé, pero hay demasiados, ¿eh? Vale Quiero haber pillado todas las gemas ¿De dónde sales tú? Tío, vienen aquí por venir, ¿no? Si se piensan que no los estoy viendo en el techo Van mal, ¿eh? Hostia, me ha dado, ¿eh? Uf, me ha dado Vale, estoy a 75 Vale, puedo recibir 4 golpes Bueno, puedo recibir 3 Puedo recibir 3 y el cuarto me mata Vale Necesito darle a la caja esa Vale No, joder, tío En serio Tenía que cargarme la caja, tío Pero es que también me tengo que cargar a los de arriba El problema son estos que disparan, ¿eh? Que son los 2 que me han dado Cuando he querido fijar la vista en algo Vale, 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 vale Me tengo que cargar a los de arriba Vale, me he cargado a uno Y voy a apuntar por aquí Porque por aquí está el otro Le he dado, ¿no? Sí, vale, le he dado Vale Vale, 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 vale Esto de tener la vista en primera persona Te lo complica un poco Mola, ¿sabes? Pero te lo complica un poco Es una realidad que te lo complica Vale Me ha caído uno encima Sí, efectivamente me ha caído uno encima Pero no me ha hecho nada Vale No sé si están saliendo por allí, ¿vale? Pero tengo que reventar a estos Vale Parece que ya me lo puedo tomar con un poco más de calma No, en esta sala ya no queda nadie Me gustaría recuperar un poco de la salud Había una lucierna aquí, ¿no? Ahí hay otra, ¿eh? Ahí delante Aquí había uno, ¿no? No, pues ya no está Había una, creo Pero ya no está Vale Podemos ir por esa puerta Pero vamos a ir por aquí Vale Tenemos aquí vida Perfecto Perfecto Porque nos hemos recuperado Al completo No puedo hacer nada Con la mariposa Parece que la he cogido solo, ¿no? Simplemente Vamos a pensar que sí ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Los ninjas aquí A intentar atarme Vale Vamos a ir reventando aquí también Aquí va a haber cajas, ¿eh? ¿Hay cajas? Ah, no hay cajas Me sorprende bastante que no haya cajas Tampoco hay nadie arriba Vale, pues nada Nos vamos por delante Vamos por delante Ahí tenemos dos ninjas, ¿no? Esto ya se está haciendo un poco largo, ¿no? Se está haciendo ya un poco largo esto, ¿no? ¿O qué? Uf Me he librado por poco, ¿eh? Vale Veamos a estos dos que están en el techo colgando Y vamos a ir entrando aquí en los laterales Vale, que hay los dos lados, vale Hay que seguir el frente, supongo Vale Más gemas aquí Un copre aquí Otro copre allí Y otra gema aquí Perfecto No sé cuánto nos queda, ¿eh? No tengo ni idea Otra caja Vale, vamos a reventar esa caja Vale, perfecto Reventamos la caja Aquí en el otro lado me caja No, de momento no parece que haya caja Vamos a entrar No he mirado el techo Vale, no hay nada en el techo Perfecto Vale, es interesante esto, ¿vale? Es interesante Es complicado Es un poco complicado Podríamos decir incluso Vale, mira Aquí está el huevo Aquí está el huevo ya, vale Vamos a coger antes todas las gemas Y no sé si nos queda algo Vale, nos quedan bastantes Bastantes cosas aún, ¿eh? Vamos a coger el huevo Pero nos quedan bastantes cosas Aquí tenemos a Patty Vale Y con esto terminamos lo de la gente 9 No estoy seguro No, no terminamos lo de la gente 9 Tenemos ahí a Handel Que habrá que... Habrá que liberarlo Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿El camino a la inversa o qué? Te he visto Te he visto y no me has dado Vale, no me he dado por muy poco, ¿eh? Parece que tenemos que hacer El camino a la inversa ahora Sí, efectivamente ¿De dónde han salido tantos Rinox? Pues no lo sé No lo sé Vale Supongo que habrá alguno más Por ahí escondido Mira, en el techo En el techo están, tío Vale, hemos reventado eso, ¿eh? Vamos a reventar a estos aquí En el techo Vale Y a ver ¿Hay gemas en los lados? Parece que no Parece que no Hay gemas aquí Y aquí hay más ninjas Pues venga, vamos a empezar Ojo, ojo Que son bastantes, ¿eh? ¿Vale? Sobre todo los problemáticos Son los que disparan Los que vienen aquí de cerca No nos hacen nada realmente Vale, en el techo En el techo no hay nadie ¿A dónde salen tantos de estos, tío? Tiene que haber una caja aquí, ¿no? Sí Hay una caja aquí de estos Vale, 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 vale Uf Hostia, me he tenido que dar con el cohetito, tío Me he tenido que dar con el cohetito Lo teníamos ya casi esto Joder Vale Reventamos a todos estos Vale, seguimos Vamos a 75 Vale, con la mariposa nos hemos recuperado Cogemos esta gema Vale Y más de los cohetitos, tío Oye, ¿en serio? No le daba a este Vale Más cajas por aquí seguro, ¿no? Vale Reventamos, reventamos, reventamos Te había visto ahí arriba, ¿eh, crack? Vale, desde aquí no tengo ángulo Tengo que entrar, ¿eh? Tengo que entrar a reventar eso, ¿eh? Hay que entrar, hay que entrar a reventar esto Vale, 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 vale Bien Vale Uf Joder No sé de dónde vienen, ¿eh? No sé de dónde están viniendo Pero están viniendo Que me van a reventar No los estoy viendo, tío Hay una caja allí, ¿no? O algo Efectivamente sí, hay una caja allí ¿De dónde vienen estos aquí de la izquierda, tío? Vale ¿De dónde vienen los de la izquierda? ¿De dónde venís ahora? ¿Que ha salido otra caja aquí? ¿O es que os habéis venido aquí Porque os ha dado la gana? ¿De dónde salen estos de aquí? No lo sé, pero... Pero son bastante molestos, ¿eh? No, ya parece que no me van a salir más No sé Se habrán ido para allá cuando yo me he metido aquí en la esquina o algo Y se han bugueado y se han ido para allá No, ni idea Aquí a la derecha va a haber algo Sí, por supuesto Vale, antes de ir aquí a la derecha Que es el camino Vamos a ver en esa sala de allí si hay algo Mira, aquí hay gemas Y aquí No hay nadie de techo Vale, aquí solo hay una de la izquierda No hay nada Vamos a continuar Está complicado esto, ¿eh? Está bastante entretenido Pero es complicado, ¿eh? No es fácil, no es fácil Vale Reventamos esa caja No hay nadie de techo No hay gemas No hay nada, ¿verdad? Vale, no hay gemas por ahí, ¿no? No Hola, ¿qué haces aquí? No, no sé Vamos a reventar todos estos Vale, vienen demasiados Hay una caja aquí ¿No? Allí sí Allí sí la hay Vale, esa caja que cae Por allí no va a venir No, la puerta esa está cerrada No debería venir nadie por allí Reventamos a este Y aquí no hay Nada Vale Vamos a coger esta gema Y por aquí deberíamos ya Estar en el final, efectivamente Esto tiene todo la pinta de ser el final, ¿eh? Mientras es esa sala creo que está ya handel Vale, 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 vale Vale, vamos a reventar esta caja primero Que son los más molestos Son los que disparan Y ahora vamos con esta Vale, ahí está Reventamos a este último Y con esto Ya sí que sí Terminamos esto ¿Verdad? Aquí tenemos a handel Vale, ahí está Vale, tenemos a Donovan Otro huevo más Otro dragón más Y... Seis huevos de seis Perfecto Pero... No, no, no lo han visto venir Bueno, ha sido una locura esto Pero nos quedan cinco Nos quedan cinco gemas A ver, voy a salir ¿Y Sparks? ¿Sparks? ¿Están aquí las cinco gemas? Sí Sparks dice que están aquí las cinco gemas Dime que por favor No van a salir Rinox otra vez Claro, es que no puedo No puedo ver a Sparks En esta vista Y no puedo quitar esta vista ¿Verdad? La opción es cámara No puedo quitar esto No Esto tiene que pinta de que Esta cámara es especial para esto Y nos han quedado cinco gemas Y no tengo ni idea de dónde están Vamos a buscarlas Vamos a buscarlas Y no puedo decirle a Sparks Que me diga dónde están Lo bueno es que ya No hay Rinox Vamos, por lo menos Aquí no hay Y no debería haber ya En el resto de De la zona Vamos a buscar Vamos a buscar bien Esas cinco gemas Porque Sparks Dice que están aquí dentro ¿Vale? Eso es lo más importante Nos dice que están aquí dentro Que no están En el resto del nivel A ver, aquí Es que no se ve nada, tío Vamos Yo quiero haberlo cogido todo Pero Es evidente que no Es evidente que no ha sido así No veo nada, eh Aquí Vale Pues con esta gema Ahora sí Completamos el nivel, ¿vale? Completamos el nivel De fábrica de fuegos artificiales Al cien por cien También hemos completado El laboratorio de la gente nueve Al cien por cien Y como veis aquí Dice aquí huevo en venta Y diréis, ¿qué es eso del huevo en venta? Vale Creo que eso es Vamos a viajar, ¿vale? Vamos a viajar a la montaña de la medianoche Ya hemos hecho realmente A ver, hemos hecho nivel y medio hoy Quizá deberíamos hacer uno más Pero es que uno más Ya se nos va a ir el vídeo A una hora mínimo Y lo mejor es dejarlo por aquí Pero antes Os voy a enseñar Eso del huevo en venta Que ya veis que Para completar el nivel al cien por cien No hace falta Tener ese huevo Pero ese huevo Yo creo que es El de la zona esta Que pedían Ciento cuarenta y nueve huevos Y quince mil gemas ¿Vale? Creo que va a ser el último huevo El huevo número ciento cincuenta Y con el que va a acabar el juego Con el que ya sí vamos a completar el juego Al cien por cien O incluso al ciento Ciento uno por ciento quizá No sé qué porcentaje será Exactamente Pero bueno Vamos a echarle un ojo a eso Vamos a echarle un ojo a eso Que era por aquí Y es esto de aquí Del ciento cuarenta y nueve Puede ser que el huevo ese Nos lo vendan aquí ¿Vale? Es la teoría que yo tengo Lo veremos en próximos episodios ¿Vale? Ya sabéis que no queda mucho Quedan de hecho Cuatro niveles ahora mismo Más la ruta El nivel de Sparks El otro Quedarán tres, cuatro, cinco episodios Como mucho De este Spiro 3 Y a los de Dragon Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!